Subió como siempre Bianchi por el punto del penal, levanta a Graal, no puede Menende, le queda a Bianchi, no tiene Bianchi, ¡gol! ¡Gol! ¡Leandro Díaz! ¡Gol! De Atlético Leandro Díaz, capturó un rebote y definió en 11 minutos, primera parte, Atlético empieza a gritar fuerte, pero cae el Atlético 1, Unión 0-Díaz el apellido del gol. Consecuencia lógica de lo que estaba pasando en el partido, de lo que se veía venir, de lo que de alguna manera estábamos marcando nosotros, comentando cada una de las acciones. Después del tiro de esquina se produce la segunda jugada, no hay sincronización en el movimiento defensivo de Unión, alguien termina quedando allí parado y habilitándolo. A Díaz que además, con demasiada facilidad, termina bajando la pelota, no es buena la marca de Castro y después lo fusila al pobre Lozada, que poco puede hacer, delante incluso del punto del penal, lo veníamos destacando, juega con excesivas comodidades y facilidades. Atlético Tucumán, sumado esto a la determinación para ir a buscar el gol, que llegó demasiado pronto en el partido y reitero, con total lógica de acuerdo a lo que estaba pasando. Se va el segundo Atlético, la baja Inver, le queda de cabeza la revolución a Graal, ¡gol de Inver! Salvo Lozada, estaba habilitado Inver, Lozada evitó el segundo Atlético, que es una tromba.